Anónimos A lo largo de mi vida he experimentado diferentes situaciones por el estilo, pero no suelo hablar de ellas, porque mi madre es muy escéptica. Una de las más recientes sucedió alrededor de octubre del pasado año. Me mudé a un apartamento que arrendé junto con mi esposo, y vivíamos solo los dos con nuestra bebé, que en ese momento tenía alrededor de cinco meses. Por un mes nos acompañó mi suegra con mi cuñada y mi cuñado para ayudarnos con la bebé recién nacida y a instalarnos. Te cuento que soy muy sensible a esas cosas, y cuando hay algo, normalmente lo siento o me doy cuenta. Pero en este apartamento al principio sentí todo muy calmado. Lo único aparentemente raro fue que mis dos perritas, dos French Pudel, a veces le ladraban, sobre todo a una de ellas, a la nada, en la cocina, en la noche. Mis cuñados me decían, pero no quise prestarle atención. Un día, la otra perrita hizo lo mismo, pero en el cuarto, de noche, le ladraba a la parte de atrás de la puerta donde no había nada. Pero tampoco le quise prestarle atención, porque en ese momento estaba durmiendo, mídote. E incluso pedí que sacaran a la perrita de la habitación. A partir de ahí, pues todo siguió normal. La familia de mi esposo se regresó a la ciudad donde viven, y estuvimos otro mes, solos, los dos con la bebé, pues mi esposo estaba de vacaciones. Luego, cuando a mi esposo se le acabaron las vacaciones, pues aún no teníamos ayuda con nuestra bebé, y entonces llamamos a mi cuñado para que nos ayudara, mientras conseguíamos a alguien. Un día, como otra cualquiera, mi esposo estaba bañando a la bebé en su bañera, en la habitación, y le tomó fotos desde mi celular, como hacemos todos los padres. Esa noche, revisando las fotos, yo estaba acostada mirándolas, y en una de ellas noté algo raro. Se veía la bañera con mi bebé, y al fondo se veía, en la ventana que da al patio, una cara horrible. Pensamos que era el reflejo de mi esposo distorsionado de alguna forma, pero se veía muy diferente. Después de eso, la verdad es que me quedé un poco inquieta, pero no quise decir nada, pues en mi familia son poco creyentes en todas estas cosas, a pesar de que ya hemos vivido situaciones similares. Luego de esto, con mi cuñado en casa, además era el 31 de octubre, mi esposo tuvo que ir a trabajar, prestando guardia de noche, a un buque. Él trabaja para la Armada. Por eso mi cuñado y yo, junto con el bebé, nos quedamos en la sala esperando a que llegara, mientras conversábamos y veíamos televisión. Ya eran alrededor de la noche. Esperábamos que mi esposo regresara entre la una y las dos de la mañana. En este lapso, mi cuñado me dijo que si yo había dejado la luz del patio encendida. El patio se ve en la ventana de la habitación, a lo que respondí que no, y me dijo que vio cómo se encendía y apagaba la luz del patio. Le dije que revisara, fue y regresó con la piel totalmente erizada y francamente asustado. Me dijo que fuera yo. Dije que sí, que había visto, no, no, pero ven, vamos juntos. Entonces, ¿cómo los dos? Yo con el bebé en brazos, no iba a dejarlo solo en la habitación, que ya estaba durmiendo. Una vez entramos los dos, nos dio un escalofrío. Se me puso inmediatamente la piel de gallina y mi bebé se despertó inmediatamente y se puso a llorar. Ya para ese mes, mis perritas habían vuelto a casa de mi mamá, no estaban con nosotros. Luego de eso, le conté a mi cuñado lo de la foto y ambos coincidimos en que ahí había algo raro. Nos fuimos calmando hasta que no sentimos nada más extraño y esperamos a que mi esposo llegara para ir a dormir. Días después, conseguimos una niñera que se quedó a vivir con nosotros, pues ella era de otra ciudad. En esos días estábamos solos en casa, mi cuñado en la sala hablando desde su celular, la niñera con la bebé y yo que me fui a bañar, pues en el baño, tranquila. Cuando sentí dentro del baño como si intentaran abrir la puerta, pensé que era mi cuñado o la niñera que se habían olvidado de que yo estaba en el baño, por lo que al salir les pregunté, oye, ya salí del baño, el que necesite usarlo, me preguntaron usar qué, les conté lo de la puerta y me dijeron que ninguno de ellos había sido. Mi cuñado seguía sentado donde estaba y la niñera había salido a la terraza con la bebé, por lo que ninguno de ellos pudo haber sido y nunca supe que fue aquello. En esos días, la niñera también me contó que vio que le movieron la toalla dentro del baño. Pero la brisa no pudo ser porque el baño no tiene como entrar aire, tiene una ventana muy pequeña que es imposible que por ahí entrara la brisa suficiente para mover una toalla. En alguna ocasión, la niñera también me contó que cada vez que se quedaba dormida le venían sueños extraños. Una noche incluso soñó que una sombra negra abusaba de ella. Ya después de todo esto, a mi esposo por su trabajo lo trasladaron a otra ciudad y yo decidí regresarme a casa de mi mamá y nunca más supe de aquella casa ni de lo que lo habitaba. Lo único que pude averiguar es que el padre del dueño del lugar había muerto y había una disputa por la herencia. Tal vez las energías que allí se movían eran fruto de aquello. No lo sé. Anonymous. No lo sé. No lo sé. Chau. No. No lo sé. No lo sé. No.